El León, tras su más reciente contratación, Landon Donovan, deja entredicho muchas cosas, menos cuando va a jugar. El director técnico ha mencionado que no quiere presionar a su jugador que sacaron del retiro. Quieren ponerlo en forma para que no se lesione y pueda rendirles. Pero mientras, la fiera explota su imagen para vender camisetas, aunque probablemente no tantas como las que se gastan en el refuerzo. Al final, puede ser que Donovan no juegue nunca en el León. Y entonces, ¿por qué se contrató? Ya estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother. Y adivina qué. Hasta tenemos arbolito de Navidad. Ya hay arbolito de Navidad en el estudio. Es traído directamente del Polo Norte. Está muy bonito. Tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito.